Nos vamos hasta el Estadio Municipal, Leandro N. Alem, porque allí se jugó una nueva fecha de la Liga Lovense de Fútbol, la novena de la Zona 1, que ya entra en etapa definitoria, ya empiezan a sacar cuentas todos, a ver cómo se viene el cierre de las zonas y las posibilidades que tiene cada equipo de clasificar. Unión Ferroviaria se encuentra en la anteúltima posición, no va a poder meterse en los cuartos de final y empezaba el partido cayendo por 1 a 0, finalmente iba a ser derrota ante Efic de Cañuelas por 2 a 0. En reserva también el equipo de Cañuelas se llevó el triunfo por 2 a 0 y en segunda división ganó 3 a 1 Unión Ferroviaria de Villar. Por su parte, Club Las Heras fue visitante, en este caso ante Madre Selva, líder que tiene el fútbol lovense y fue 5 a 0 la victoria del Rojinegro ante el Albi, que también perdió en reserva, 3 a 0, pero que se trajo los 3 puntos en segunda luego de ganar por 2 goles contra 0. Y por su parte, San Miguel ganó en las 3 categorías, tenía un partido relativamente accesible y bueno, así lo refrendó finalmente en los resultados finales, enfrentaba a Mostrando Caminos mientras vemos el segundo gol de la jornada de Efic de Cañuelas con un pelotazo largo y una muy buena definición por arriba del arquero. Retomando, decíamos que San Miguel, bueno, finalmente confirmó lo que parecía ser un partido sencillo, lo liquidó en primera división, ganó 9 a 0, 4 goles de Facundo López, 3 de Jonathan Pereira, Gonzalo Sala y Montenegro. Pablo Montenegro, los autores de los goles del conjunto marrón. En reserva, también goleó San Miguel, fue 6 a 0 la victoria para el equipo herense, que en segunda categoría también ganó en esta oportunidad por 4 tantos contra 2. De esta manera, la tabla de posiciones de la zona 1, por un lado tiene a un líder absoluto, cortado, que va a terminar como líder, como lo es Madre Selva con 24 puntos. Más atrás, Alumni 17, Independiente de Monte 15 y Efil de Navarro 14, hasta allí los 4 que clasifican. Pero más atrás está San Miguel de las Heras, también con 14 y con la misma diferencia de gol que Efil. Atlético Roque Pérez con 13, Club Las Heras con 12 y Efil con 10.